Bueno, muchas gracias, Solomé y María Ejo, por esta invitación. Yo vengo de la Universidad del País Vasco y estoy en un grupo de investigación que se llama Artecon, de Arte y Ecología, y creo que hay algunas relaciones con algunas de las comunicaciones que se van a ver. Entonces, vamos a pasar ya directamente a la primera comunicación con Irene Lapuente Aguilar, con el título es Ciencia, Ciudadanía, Salud y Género, co-creando una mejor experiencia del parto. Muchas gracias por haber aceptado la publicación. De hecho, estoy muy contenta porque estas son mis terceras jornadas, tal cual como las jornadas. Así que ya en su primera edición comenté que me gustaba mucho el título y me reitero, hacia una nueva cultura científica, también lo comentaban al principio, porque al final la cultura es la transmisión de conocimientos, de prácticas, metodologías, de una generación a otra. Y la ciencia, pues son eso, conocimientos, prácticas, metodologías, y se transmiten de una generación a otra. Y como también se comentaba, el objetivo final es hacer que nuestra vida sea un poco mejor y un poco más fácil. Se ha hablado mucho de resolver problemas, ¿no? Tenemos situaciones, preocupaciones, retos y cómo vamos a solucionar esos problemas. Y de hecho, desde nuestra educación y desde la academia, nos centramos bastante en solucionar problemas, sobre todo en las universidades politécnicas, como es la UPV, pues la ingeniería está muy enfocada en vamos a ser los grandes solucionadores de problemas. Pero, ¿qué pasa si no tenemos bien planteado el problema? Porque normalmente en clase eso nos lo da el profesor o profesora. Pero en la sociedad también se mencionaba, ¿no? La vida, ¿no? Decían, tiene retos o tiene conflictos y las facultades tienen departamentos. Entonces, ¿qué pasa cuando la vida, que es más compleja, no nos pone la pregunta exacta? No tenemos los titulares, sino que somos nosotros los que tenemos que pensar hacia dónde dirigimos esa búsqueda, esa investigación. Pues yo creo que ahí es donde es muy importante el contexto social en el que vivimos, ¿no? También se ha dicho, la ciencia, a veces yo lo digo provocativamente, es la más grande de las humanidades, porque está hecha por las personas. Entonces, todo el contexto cultural y social en el que se desarrolla afecta a cómo miramos. Y tenemos que reconocer que nuestra sociedad tiene muchísimos sesgos, entre otros, pues el sesgo de género, que también ha salido, ¿no? Y en el caso de la ciencia, pues no está exenta de este sesgo de género. De hecho, participa en todas sus disciplinas y en concreto la que yo voy a tratar más, que es la medicina. Pues cada vez más nos estamos dando cuenta que esta medicina es un poco una medicina incompleta, ¿no? Hace poco fui a un congreso en Bilbao sobre comunicación científica y género y Ana López, que también es de Valencia, aunque ella está en la Universidad de Valencia, decía una ciencia que le falta la mitad, que le falta toda la visión de género, es una mala ciencia, es incompleta, está mal. No es que tengamos que pensar en esa visión de que igual hay que incorporar, no hay que incorporar nada, hay que corregirla, es incorrecta. Y yo pensé que era una muy buena afirmación. Una ciencia que no tiene en cuenta a la mitad de la población, o que no tiene en cuenta a la ciudadanía, o que no está respondiendo a la pregunta, ¿no? Antes decían, necesitamos una ciencia a la altura de las expectativas de la sociedad. Pues una ciencia que no está respondiendo a esas expectativas es una mala ciencia. Por eso planteo que en esta cultura científica pasemos del modelo del déficit, ¿no? Hay unos que saben mucho y unos que saben muy poquito y simplemente transmitimos contenido, al modelo de conversación. Entre todos vamos a decidir no solo recoger datos, que también está muy bien, sino vamos a decidir cuáles son las problemáticas, sobre qué tenemos que estar investigando, dónde vamos a invertir nuestro dinero, porque eso para mí es lo verdaderamente democrático. Y no soy yo sola quien lo digo, sino que, como también se comentaba, pues desde Europa cada vez más se están impulsando estas iniciativas. Aquí os pongo una foto de la entrega de premios europeos a Ciencia Ciudadana, donde tuvimos la suerte de tener una mención de honor por el proyecto que os voy a explicar ahora. Y ya se extenderán más, ¿no?, en Rosa y a la compañera de Zabala en el tema de financiación, pero también nosotros compartimos, pues, una de las financiaciones que están trabajando tanto Science for Change como Zabala, que es Impetus, ¿no? Y que ahí tenéis el logo. Pues bien, lo que os quiero presentar es precisamente eso, un proyecto que trata de ciencia, de perspectiva de género o de ciencia completa, ¿no?, al 100% y que lo que quería investigar era qué está pasando en los partos, ¿no? Todos nacemos, todos nacemos y todos morimos, pero son aspectos en que se investiga relativamente poco, y se investiga, antes también hablaban de la transdisciplinaridad desde una visión muy biomédica, ¿no?, pero no teniendo en cuenta, pues, todas, al final, nacer es un acto cultural, es un acto biológico, es un acto social, es un acto legal, es un acto político, con lo cual necesitamos muchas más miradas. Sabíamos que una de cada seis mujeres sufre depresión postparto, y no todas las depresiones postparto están diagnosticadas, porque muchas de las mujeres aceptan como normal que, bueno, pues, lo importante es la criatura y yo, pues, ya iré superando. Entonces, de algo infradiagnosticado sabemos que hay una cantidad, sí más no considerable, ¿no? Si uno de cada seis clientes de un restaurante dijera que la comida no es buena o que le ha hecho llorar, seguramente el restaurante tendría que cerrar. Entonces, nos planteamos, ¿vale?, tenemos este reto en la sociedad, ¿cómo mejoramos esta experiencia de parto a través de saber cómo afectan las prácticas obstétricas, lo que sucede en el paritorio, a la salud mental de las madres? Para trabajar en esta pregunta de investigación, lo que hicimos es diseñar un conjunto de talleres, talleres de empatización, donde pudimos comprender mejor a las madres, pero también a los profesionales, queríamos llegar a los diferentes stakeholders, talleres de ideación, donde lo que pudimos hacer es, vale, una vez identificadas las problemáticas, ¿cómo vamos a solucionarlas? Porque algo importante también es no quedarse solo en las cosas no funcionan, ¿no?, o en encontrar dónde está lo que nos está preocupando, sino que nuestra aproximación, que viene desde la investigación en diseño, es, de acuerdo, hemos identificado que aquí hay una problemática, pero ¿cómo podríamos corregirla? Y esto también quisimos hacerlo conjuntamente con madres y profesionales. Es verdad que los talleres de empatización los hicimos por separado, porque había temas de sensibilidad distinta, al final es un poco como la típica viñeta que vemos con un 6 y un 9, que según quien la mira ve un 6, según quien la mira ve un 9, son dos piezas de un puzzle que tienen una visión un poco distinta, pero también hubo sorpresas de ver que hay puntos donde coinciden, donde madres y profesionales, o yo diría buenos profesionales, encuentran que hay un reto. Y eso para nosotros también fue un buen hallazgo. Aparte de estos talleres, hicimos un último de validación, en el que también validamos una encuesta que constaba de más de 85 preguntas y que fue respondida por más de 400 madres. Así que con todo este trabajo previo, consideramos que teníamos bastante material para decir que los problemas de salud mental en las madres se ven incrementados en los partos más medicalizados. Teníamos una hipótesis de partida, queríamos ver cómo afectaba la medicalización o las prácticas obstétricas en la salud mental de las madres, y vimos que realmente la medicalización afecta a la salud mental de las madres. De hecho, veis que en los partos medicalizados hay un 21% de personas que tienen dificultades una vez ha nacido el bebé, en cambio en las intervenciones el valor es menor. También os comentaba que identificamos unos cuantos retos. ¿Qué retos fueron? El primero es el que acabo de mencionar, hay un exceso de medicalización y eso afecta a la salud mental de las madres. De hecho, la OMS recomienda un 10% de inducciones y al menos en Cataluña se están haciendo un 34% de inducciones. Así que más del triple de lo recomendado por la OMS. Nuestros datos coinciden con los datos de la bibliografía consultada y los datos oficiales de la Generalitat de Cataluña, con lo cual podemos confirmar que los partos están más medicalizados de lo que deberían. Además, esta medicalización no se ha mantenido o ha descendido, sino que en los últimos años se ha incrementado. En nuestro estudio, como buscábamos mujeres que hubieran sido madres en los últimos cinco años, nos permitió incluir una época extraña en nuestra vida, que fue la pandemia. Esos varios años que estuvimos confinados. Bueno, pues eso también ha contribuido a medicalizar más los partos. Y no solo eso, sino que hay una tendencia ascendente a medicalizar los partos. ¿Cuándo sabemos que tienen consecuencias negativas para la salud mental de la madre? Aquí también aparece una palabra muy interesante, sobre todo cuando hablamos con profesionales, que justo salió en la mesa de expertos anterior y me pareció muy interesante, que es la palabra riesgo. La mencionaba Elsa, si no me equivoco. Y me parece interesante porque decía que los riesgos hablan de las consecuencias a futuro. Por ejemplo, muchos profesionales se escudan en esos riesgos para medicalizar los partos, para que no pase nada al bebé en futuro. Pero no tienen en cuenta el objeto que se estudia. Y yo pensé, ciertamente, en este caso, no tienen en cuenta las mujeres que están pariendo. Así que me pareció, aunque hablaba de otro tipo de riesgo, más en ingeniería, me pareció muy interesante el paralelismo. Otro reto interesante es las dificultades en la comunicación entre madres y profesionales. No se genera una comunicación bidireccional, sino que continuamos con un modelo, como el que decíamos al principio, que deberíamos superar en la cultura científica, que es un modelo de poderes, en el que el profesional está arriba y decide, y la madre, que al final es la protagonista. Y en este caso no es una paciente, porque está realizando un proceso fisiológico, representa que no sabe nada hasta el punto de que no puede ni expresar lo que está sintiendo en el momento. De, me duele, no, no, ¿cómo te va a doler? Bueno, en el caso del dolor, la única persona que puede juzgar es la que lo está viviendo. Entonces, esta comunicación, que debería ser bidireccional, y deberíamos, la ciencia, ayudar a potenciar todo lo que podemos saber para que el modelo de lo que desea la madre sea lo más parecido a lo que podemos realizar, este diálogo no se está llevando a cabo. no se está llevando a cabo. Otro tema importante que parece sutil y parece, ¿no?, es el miedo con el que las madres llegan al parto. Este miedo es importante y este miedo las hace muy vulnerables. Cuando tenemos miedo, somos capaces de aceptar cualquier cosa para que alguien nos quite ese miedo. Pero, si en lugar de llegar con miedo, llegáramos con confianza, seguridad y conocimiento, seguramente las decisiones de las madres serían distintas, el trato, la relación podría ser mucho más bidireccional y las expectativas serían mucho más cumplidas porque se conocería mejor todo lo que está pasando y el grado de éxito, de mayor felicidad y menos depresión postparto seguramente también sería muy superior. Otro tema que también aparece es que hablamos bastante de la depresión postparto, del baby blues, pero hay otras dolencias como el trastorno de estrés postraumático y en este caso es porque se ha vivido algo que ha violentado a la persona. Así que realmente las prácticas obstétricas son importantes. Y finalmente, la soledad durante el postparto que no solo la viven las madres, que la viven en gran magnitud, sino también los profesionales porque cuando un parto ha sido muy complicado, ese equipo profesional nunca vuelve a ver a la madre que atendió. Y si realmente hubo estrés, el profesional no puede cerrar ese estrés porque no sabe qué pasó más allá. Entonces, esta soledad es algo que hemos visto muy clave y que deberíamos seguir trabajando. Porque antes también decían, si no tenemos feedback entre humanidades y justamente hablaba de medicina, era, si no me equivoco, José Capilla, que decía, claro, en la medicina se te muere. Claro, pero si el obstetra que atiende un parto jamás vuelve a ver a la madre, es cierto que si se muere lo sabe, pero todo lo demás que le pase, todas las opiniones que tenga, nunca las conocerá. Y así no podemos tener ni buen feedback ni datos para poder hacer un buen estudio. De ahí propusimos cuatro soluciones. La más importante, yo diría, justamente la que estamos ahora comentando. Necesitamos un encuentro postparto entre madres, acompañantes y profesionales. Ese proceso hay que cerrarlo. Es algo muy importante como para dejarlo abierto. Entonces, necesitamos este trabajo de comprensión mutua. Necesitamos este feedback, porque si no se puede hacer cualquier cosa que la empatía desaparece porque no sabemos qué pasa. Y necesitamos recoger datos. Faltan estudios sobre cómo viven las madres los postpartos. Y la única manera de poder hacer estos estudios es recogiendo datos. Otros temas que se propusieron como posibles soluciones es fomentar la educación sexual y reproductiva desde el inicio. Es decir, que esta información no sea solo para prevenir embarazos. Al final, el embarazo es algo natural que también se desea. Y se necesita conocer todo lo que pasa, no deshumanizarlo. Más y mejor comunicación sobre las necesidades de la madre. Que estos temas sean temas sociales que aparecen en las novelas, en las películas. Y no de una manera caricaturizada, sino de una manera mucho más realista en las noticias. Al final, si os paráis a pensar cuántas novelas de mujeres embarazadas o donde aparezcan mujeres embarazadas habéis leído, muy pocas. Y cuántas películas que no salgan corriendo y la tengan en el taxi, muy pocas. Y después necesitamos lugares donde haya un encuentro transversal y transgeneracional de mujeres, porque nuestra deriva hacia las ciudades, hacia esta vida independiente, donde seguramente vivimos a dos horas de nuestra familia, donde conocemos apenas los vecinos y las amigas también están distribuidas y no sabemos si son madres a la vez o no, porque cada uno encuentra su hueco cuando puede. Hace que el parto cada vez, o el embarazo y el parto y la maternidad, sea una cosa más individual. Antiguamente había más lo que se conoce como la tribu o un maternar en comunidad. Entonces, necesitamos recrear estos espacios, que igual que otros espacios biológicos que hemos destruido, este también lo hemos destruido. En la encuesta nos confirman que tres de cada cinco mujeres creen que les sería de utilidad hablar con el equipo profesional que atendió su parto. Por eso, este año, lo que estamos haciendo es enfocarnos en precisamente eso. Este año seguimos con el proyecto y estamos haciendo talleres de co-creación entre madres, acompañantes y profesionales para intentar co-crear conjuntamente cómo debería ser este protocolo de reencuentro, porque tampoco es fácil. Si ha habido una situación traumática, si se ve muy distinto desde la parte profesional y desde las madres, igual vamos a necesitar un mediador, igual va a ser importante cómo definir cómo esto va a ser, pensad que la cesárea es la única cirugía mayor en la que el cirujano jamás vuelve a ver a la persona que operó. Esto no pasa con la apendicitis, con las hernias, con cualquier otra cirugía mayor sería impensable. ¿Por qué la cesárea? No solo es pensable, que no pueda volver, sino además se espera de la madre que al minuto siguiente esté amamantando, esté activa cuando es una cirugía mayor. Y esto aplicable a todos los partos. También estamos fomentando la educación sexual y reproductiva a través de un edujacatón que vamos a organizar en noviembre. Es un edujacatón internacional que invito a todas aquellas personas que les interese el tema de obstetricia, ginecología, educación, sexualidad, a participar porque tendrán la oportunidad de participar con profesorado, profesionales internacionales y definir unas propuestas educativas para acabar llevando a las aulas de los diferentes países que participen. Si no conocéis mucho el concepto de hackatón, la idea es hacer un intensivo en el que se proponen unos retos y se buscan soluciones a ellos a través de equipos de trabajo. Y en este caso lo haremos online para que pueda ser internacional. Si seguís a La Mandarina de Newton encontraréis toda la información porque nosotros iremos abriendo la convocatoria en breve. Estos días estamos cocinando la comunicación. Y después, más y mejor comunicación sobre las necesidades de la madre. En el caso nuestro, lo que hemos hecho, teníamos un podcast propio que era Transmedia Lab, La Mandarina, y lo que hemos propuesto este año hablamos sobre nacer. Y estamos entrevistando tanto a personas que nos ayudan a entender el proceso de la fertilidad y la concepción, personas que nos ayudan a entender la sexualidad tanto de hombres como de mujeres, matronas que nos explican cómo es el proceso y dónde nos podemos encallar, etcétera. Al final, este es un proyecto... Perdona, pero... Pensaba que tenía hasta las tres. Ay, hasta las tres, hasta la una. Sí, sí, acabo... Solo este era el resumen del proyecto, ¿no? Tenemos... Se ha hablado del RRI, pues al final este proyecto nos cubre todos, es un proceso participativo, la ciencia lo hacemos en Ciencia Abierta, todo está publicado en Cenodo, que es una plataforma de ciencia abierta. Fomentamos la educación de la ciencia, tenemos en cuenta el género, hay un tema de autogobernanza y de comunidad y lo que queremos es una ciencia más inclusiva, realista y ética. Trabajamos en dos de los objetivos del desarrollo sostenible, como es el 3 y el 5. Y la conclusión era que sumemos todas las miradas para mejorar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienen ahora una palabra para la comunicación Bernarda Llopis y Borra Sález Sánchez con el título Dojo Poli. Hola, muy buenas. Muchas gracias a todos, sobre todo por estar aquí y aceptar nuestra comunicación. Yo os voy a presentar un proyecto que es un juego. El Dojo Poli, que tenéis aquí, empezamos… A ver, somos dos asociaciones, yo represento a la de Bilinedu, que es de aquí de Valencia, que tenemos la suerte de que la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño, la SIADI, nos acoge y entonces, gracias a ellos, tenemos el Club de Programación Coder Dojo Valencia y ahí es donde acogemos a los niños entre 7 y 17 años para que hagan programación robótica, conozcan, a ser posible, a las áreas SESTEAM. Y en Coder Dojo Salamanca, porque en Coder Dojo hay varios en España, está en la Asociación Tecnosalamanca Kids. Gracias al contacto que tenemos y los conocimientos que vamos adquiriendo con los chavaletes, porque aprendemos también mucho de los chavales, y las actividades que realizamos, pues se nos ha ocurrido el juego del Dojo Poli. Es un poco… A ver… Es una experiencia que hemos juntado el objetivo principal que la experiencia sea educativa y única. La mayoría de las personas, sobre todo los niños, aprendemos jugando. Entonces, hemos involucrado un poco el juego para hacer el desarrollo de competencias digitales e introducir conceptos tecnológicos mediante el juego, fomentar el interés de la programación y la robótica, que no solamente sean usuarios, sino que crean, que vean cómo se ha realizado ese juego. De hecho, uno de los objetivos y los lemas es si quieres jugar, haz tú el juego. Si has creado tú el juego, puedes jugar con ese juego. Si no, no. Desarrollar también el pensamiento lógico para cualquier estructura, tanto programación como sin programación, siempre es bueno tener una lógica, un proceso y, sobre todo, la resolución de problemas. Además, también de promover trabajo en equipo. En las áreas, sobre todo, más centradas son los… en contextos formales, a la parte de tecnología y digitalización, de programación informática y las no informales, como, por ejemplo, nosotros en nuestro dollo, que lo tenemos ahí. Ocupamos también contenidos desarrollados dentro del juego, que es la historia y contribuciones de personajes relevantes, sobre todo en informática, fundamentos de programación y robótica y dinámicas de juego cooperativo y competitivo. En competencias desarrolladas tenemos la competencia digital, competencia de aprendizaje autónomo, competencia social y cívica. Sobre todo, una de las normas o de las… de eso que tenemos en el Coder dollo, les decimos, cuando vas a crear un proyecto, primero mira a ver qué es lo que tú sabes. Si lo que… el proyecto que quieres crear tienes los conocimientos, sabes que puedes ir a hacer un proyecto. Segunda parte, si hay algo que no sepas, pregunta al de al lado, que tiene también una serie de conocimientos tuyos. Y ya como último recurso nos tenéis a los mentores, pero lo más importante es que ellos sean autónomos, sobre todo, y competencia social y cívica. La metodología, juego híbrido, ya que este juego está metido, es monopoli y trivial. Tiene una serie de calles y de personajes y una serie de pruebas y preguntas. Preguntas tipo test y uso de las casillas donde consolidar una serie de conceptos. Y las actividades también desenchufadas, no todo es ordenador. Consideramos que es un proyecto innovador por la fusión de juegos y de actividades que les estamos realizando. El tablero está agrupado por personajes. Según los personajes que han aportado se les va ubicando. Tenemos preguntas de programación, de scratch, diferentes cosas que hacemos en los dojos y luego ya ellos según van acertando tienen los dojo points, que son una serie de monedas, hay de oro y de plata, por decirlo así. Y con esas monedas si responden ya aceptan, muy bien, aprueban bien la, aceptan con la respuesta, se les dan, ganan una moneda de oro. Si no aciertan se van al siguiente equipo y como no les ha tocado a él, si lo aciertan ganan una moneda de plata. Cada vez que ganan una moneda cuando quieren pueden tenemos un ordenador como premio que es la aportación a la ciencia que está desmontado y tiene sus piezas. Cada pieza tiene tres monedas de oro entonces van aportando a la ciencia comprando diferentes piezas de ordenador y luego ya según van aportando luego ya pueden conseguir todo el premio. Al final tienen como unos muñequitos también para poder conseguir los tótem y así van jugando y haciendo todas las pruebas que van pasando. Tienen dos modalidades, una que según van consiguiendo las pruebas y aceptando van remontando todo el ordenador y la otra es que como los docentes a veces tenemos el tiempo muy limitado las pruebas se van haciendo con un tiempo limitado correspondiente al tiempo que se va a disponer. Entonces, una vez se acaba ese tiempo según el que ha conseguido más piezas y más aportaciones es el que ha ganado en el juego. Muchas gracias. Cualquier consulta ahí tenéis nuestro contacto. Gracias. Gracias. Ahora es el turno de Nuria Martínez Navarrete, María del Mar, Camacho Vidal y Eva María Martínez. La cultura del reciclaje alimentario llevada al hogar. De la mesa a la mesa. Buenos días a todos. Yo voy a exponer el trabajo este que hemos realizado en el Departamento de Tecnología de Alimentos de esta universidad. Yo soy Nuria Martínez y he realizado en colaboración con mis compañeras María del Mar y Eva García. Bueno, para empezar esta presentación quiero hablar un poco del desperdicio alimentario porque supone un problema de seguridad alimentaria pero también un problema desde el punto de vista medioambiental, económico y social. Hay diferentes estudios que muestran que aproximadamente entre la tercera parte y la mitad de los alimentos que producimos no los consumimos, los acabamos tirando, lo que supone un problema muy importante. Por poner algunos datos encima de la mesa pues me he centrado en el trabajo que realizaron Stemmar y sus colaboradores que fue un estudio realizado a nivel europeo y centrado en el año 2012 y ahí vieron que se generaron en ese año 88 millones de toneladas de desperdicio alimentario lo que supone haciendo números unos 173 kilos de desperdicio por persona al año. Un dato realmente alto que no es que vaya disminuyendo más bien al contrario y por otra parte tenemos el problema del hambre en el mundo y esto parece que es un gran contrasentido y si nos preguntamos dónde se genera ese desperdicio alimentario pues realmente es en todos los eslabones de la cadena alimentaria lo vemos representado en esta gráfica desde los puntos de la producción de las materias primas en el campo en las granjas etcétera ya se genera un 11% de ese subproducto cuando esa materia prima llega a la industria y es procesada hasta proporcionar el alimento que nosotros vamos a consumir también un 19% de desperdicio alimentario durante la distribución y comercialización del alimento ya fabricado un 5% de desperdicio alimentario y el resto al consumirlo a la hora de consumir el alimento un 12% aproximadamente en restaurantes etcétera y un 53% en el hogar es donde más desperdicio de este tipo generamos y eso pues ha llevado a la administración a intentar poner alguna solución y no en vano pues la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas apuntan a que es necesario un cambio en la forma de producir y consumir alimentos no solo para garantizar la alimentación de todas las personas sino también para garantizar o mejorar la productividad y la sostenibilidad y en ese sentido pues hay mucho interés en encontrar qué formas son las mejores de intervenir para tratar de reducir el desperdicio de alimentos y hay autores que han introducido el concepto del término de alfabetización alimentaria para paliar un poco la falta de conocimiento respecto de la gestión de los alimentos desde desde la planificación de la compra a la preparación luego el consumo y también el almacenamiento y lo que se destaca como aspecto clave de todo esto a la hora de intentar disminuir el desperdicio alimentario pues es la concienciación y adopción de prácticas sostenibles sobre todo en los hogares que tanto subproducto se genera en términos de las tres R reducción reciclaje y reutilización de desechos alimentarios y para ello pues se han propuesto y se siguen proponiendo diferentes intervenciones dirigidas a los consumidores de todas las edades que van pues desde iniciativas educativas a diferentes niveles campañas publicitarias eventos específicos y también la distribución de folletos y eso lo pongo en lo de folleto lo pongo en negrita porque es la forma que nosotras hemos elegido pues para tratar un poco de acercar lo que nosotras hacemos en nuestros laboratorios a la sociedad para proponer una forma sencilla de utilizar los subproductos de origen vegetal en nuestro caso que generamos en los hogares transformarlos en un ingrediente alimentario en polvo que podríamos consumir ¿no? Si pensamos en estos subproductos pues bueno el subproducto tiene su definición según la RAE es un producto que se obtiene tras el procesado además del principal pero de menor valor que este y desde ese punto de vista podríamos estar hablando cuando pensamos en alimentos de subproductos evitables es decir comida que en algún momento fue comestible cuantas veces no hemos no comprado una manzana porque no era tan bonita como nosotros esperábamos porque a lo mejor tenía un golpecito una rayita y eso al final se acaba tirando cuando es una manzana que se podría haber comido ¿no? Serían evitables porque hay otros inevitables pues las cáscaras o huesos de determinados alimentos que no se pueden consumir nos hemos centrado en los vegetales porque con diferencia son los alimentos que mayor volumen de subproductos generan tanto en la industria como en el hogar es cierto que actualmente todos esos subproductos en parte se intentan aprovechar ¿no? para la fabricación de piensos para animales para obtención de biogás también o incluso para la extracción de algunos compuestos de interés y la utilización del resto pero es verdad que esos procesos muchas veces no utilizan todo el subproducto sino una parte de él y siguen generando otro subproducto de manera que no se llega a completar esto de la economía circular ¿no? y sigue sobrando algo y además son procesos que no se pueden hacer en casa entonces no acabamos con todo el subproducto que realmente generamos eso por una parte y por otra parte pensando en que realmente estamos hablando de un subproducto que es parte de un alimento pues también como tal tiene una composición que es interesante son subproductos que son ricos en nutrientes si hablamos de vegetales pues son ricos en agua azúcares proteínas minerales vitaminas pero también son ricos en otros compuestos que no tienen esa función nutricional clásicamente definida pero que parece que tienen un gran interés por sus beneficios para la salud ¿no? son los que llamamos compuestos bioactivos las vitaminas que vemos aquí algunas de ellas también son compuestos bioactivos porque también tienen beneficios para la salud pero sobre todo hablamos pues de la fibra por ejemplo la fibra soluble pues ayuda a disminuir los niveles de glucosa y de colesterol en sangre la fibra insoluble nos ayuda en el tránsito gastrointestinal durante la digestión los fenoles carotenoides y clorofilas que son compuestos que están en muy pequeña cantidad pero que son los responsables del color y del aroma de los alimentos y además también parece que tienen un efecto protector frente al riesgo de desarrollar determinadas enfermedades cardiovasculares cerebrovasculares incluso algunos tipos de cáncer y todo ello por su capacidad antioxidante antiinflamatoria antitrombótica es decir esos subproductos esos alimentos que nosotros tiramos realmente tienen un valor nutritivo y potencialmente funcional que algunos estudios nos dicen y nosotras lo hemos visto también en el laboratorio que es un valor muchas veces mayor que el de la parte comestible del alimento que consumimos por eso a nosotras nos gusta más hablar de coproducto que de subproducto en esta tabla bueno tampoco voy a cansar pero por poner algunos números tenemos la composición de por ejemplo en este caso sería la parte de la naranja que nosotros nos comemos y lo que tiramos la corteza etcétera esto sería para un zumo de naranja y la parte de la naranja que desechamos y en el caso de lava la semilla de lava y la vaina de lava para todos ellos bueno pues aquí vemos su composición y si nos fijamos en la columna de los coproductos pues los números son mayores que los de la parte del alimento que nos comemos si nos fijamos por ejemplo en los compuestos biactivos de los que hablaba antes la fibra dietética pues es bastante mayor en la corteza de la naranja que la naranja también la vitamina C hay más en la corteza que en lo que nos comemos también fenoles también carotenoides es decir que nuestra propuesta viendo estos datos sería pues valorizar esos subproductos como ingredientes alimentarios en polvo y nuestro objetivo sería utilizar todo el subproducto todo ese coproducto todo transformarlo en un ingrediente en polvo es decir que no sobre nada que sea un proceso con residuos cero ¿y por qué un ingrediente alimentario en polvo? bueno pues porque los alimentos en polvo es un formato del que ya gozan muchos ingredientes alimentarios que consumimos muchas especias son en polvo y estamos acostumbradas a ese tipo de formato tiene muchas ventajas de logística ocupa muy poco espacio se maneja muy bien y sobre todo porque es algo muy estable tiene muy poca agua y eso hace que tenga una vida útil muy larga ¿no? un año o más de un año y justamente ese es un problema que tienen estos coproductos de los que estamos hablando tal y como los obtenemos tienen mucha agua tienen tanta agua que no son estables eso dura pues lo que dura la fruta o la verdura de la que vienen en la nevera ¿no? y además conservados en nevera es decir un par de días una semana como mucho así que lo que nosotros proponemos es eliminar el agua casi toda y obtener ese producto en polvo que sería mucho más estable ¿cómo podemos eliminar el agua? bueno pues es un procesado muy común en la industria de alimentos secar un alimento es algo bastante fácil que desde siempre se ha hecho incluso el secado al sol y bueno hay diferentes métodos muchos que podrían utilizarse yo pongo aquí dos ejemplos un poco ejemplos extremos ¿no? la heliofilización que es un proceso un poco más sofisticado pero que proporciona productos de muy alta calidad y es especialmente adecuado cuando hablamos de productos que son sensibles a las altas temperaturas como es el caso de los productos que contienen estos compuestos bioactivos ¿no? pero bueno es verdad que es un proceso caro que es un proceso que solo podemos trabajar a nivel industrial pero bueno podríamos proponer también un secado por aire caliente un secado convencional en horno en el horno de casa que también conseguiríamos el mismo objetivo que es eliminar la mayor parte de agua del alimento en esta tabla los valores que vemos están referidos a 100 gramos de solutos como os digo un producto en polvo tiene muy poca agua un 5% de agua más o menos el 95% restante son esos solutos todos esos compuestos bueno pues de esos solutos si nos fijamos en esta columna por ejemplo el 41,5% es fibra esto que está en miligramos sería un 5% en gramos serían fenoles totales es decir que al final si sumamos todas estas columnas lo que vemos es que aproximadamente el 40 entre un 40 y un 50% de los solutos que forman parte de este ingrediente en polvo en el que nosotros estamos pensando son compuestos bioactivos y especialmente fibra y es cierto que nuestra dieta es deficitaria en fibra la administración hace un esfuerzo muy importante por trasladarnos el interés de consumir frutas y verduras ese famoso eslogan de 5 al día 5 raciones es lo que nos recomiendan para aumentar la ingesta de fibra porque somos deficitarios en ello y por eso nuestra propuesta sería obtener ese ingrediente porque realmente tiene un beneficio utilizar ese coproducto para la alimentación humana y bueno pues para trasladar un poco todas estas ideas a la sociedad nuestra propuesta es hacerlo a través de un folleto un folleto divulgativo en el que estamos trabajando todavía que bueno por una cara pues podríamos o querríamos hablar un poco de los beneficios que tiene esa parte del alimento que nosotros tiramos para poner encima de la mesa que eso tiene mucho valor desde el punto de vista nutritivo pero que también si lo aprovechamos contribuimos a la salud del planeta desde diferentes puntos de vista también a nivel económico ahorraríamos dinero en esta parte de aquí sugerencias de uso de ese ingrediente alimentario porque uno podría pensar y yo para qué quiero la corteza de la naranja en polvo o la vaina de lava en polvo pues bueno la corteza de la naranja pues para añadirla a unas ensaladas por ejemplo o para fabricarnos un yogur un helado para dar sabor y color los de verduras pues para guisos de carne de pescado para dar sabor que al final es a lo que contribuyen esto más allá de los compuestos bioactivos que como os digo aportan y por la otra cara del folleto pues el cómo y cómo tenemos el ingrediente alimentario en casa bueno este podría ser un esquema con un ejemplo en este caso lo que vemos aquí es la vaina de lava quitamos las semillas que es lo que normalmente nos comemos y esto nuestra propuesta es no lo tiremos vamos a fabricarnos ese ingrediente en polvo algunos de los vegetales tienen un problema que es que en cuanto los manipulamos los trituramos se oxidan se hacen oscuros pierden color bueno un minuto en agua hirviendo y evitamos ese problema esto queda verde después trituramos obtenemos una especie de puré que si lo distribuimos en las bandejas del horno en una capa finita lo metemos en el horno a una temperatura moderada 50 grados por ejemplo y le quitamos el agua que necesitamos quitar ir a lo que obtenemos lo molemos y obtenemos ya ese producto en polvo que lo almacenamos de una manera sencilla en un recipiente hermético o en una bolsa zip mismo y nos puede durar un año sin ningún problema y en el caso de la corteza de naranja que también comentaba hasta nos evitamos esa etapa de escaldado directamente trituramos la corteza de naranja la pasamos por el horno trituramos y obtenemos el ingrediente en polvo y bueno esa sería una forma un poco para tratar de trasladar nuestra ciencia a la sociedad de una manera sencilla y con lo que he estado yendo por aquí esta mañana ahora como todavía estamos trabajando en el folleto lo que vamos a hacer es ir hablando con los consumidores y a ver si nos ayudan a mejorar la forma de hacerlo y bueno para terminar pues agradecer a mis compañeros del laboratorio porque todos estos datos que os he enseñado al final son gracias a ellos María del Mar, Eva Abel Erika y Alberto también a Irene que nos ayuda con el diseño del folleto por supuesto al comité organizador de estas jornadas que nos ha dado la oportunidad un poco de transmitir también nuestra ciencia al proyecto que en estos momentos financia nuestra investigación por parte del ministerio y los fondos FEDER y a todos los asistentes por estar aquí ahora es el turno de Laura Salguero Rubio con el título Simbiontes Diseño, Ficción y Relaciones Multiespecie bueno como ya bien ha dicho mi nombre es Laura Salguero y quiero agradecer a la organización de estas jornadas haberme dado la oportunidad de presentar este proyecto Simbiontes es un proyecto que llevo desarrollando desde los últimos cuatro años y es un proyecto es una iniciativa educativa y artística claro no podría ser posible sin el apoyo de todas estas iniciativas que han facilitado que este tipo de propuestas desde el arte entren dentro de centros educativos y esta es la presentación de los centros educativos en los que he podido trabajar Simbiontes como podéis ver son centros que muy variados contextos muy diferentes que van desde colegios públicos a institutos incluso centros de educación adulta y bueno Simbiontes trata de desmontar un poco la arraigada idea de que para la evolución la la competitividad es el motor la idea de la ley del más fuerte y proponer otra manera de un cambio de enfoque un un cambio en el que la cooperación y la interdependencia sean el el motor de esta evolución por lo tanto la idea es alejarnos de esa visión antropocéntrica y pensar en una red biológica interdependiente que sea la clave para el equilibrio ecológico al que nos enfrentamos y bueno la idea es trabajar como un desde el aula como un laboratorio en el que vamos a ir creando esos animales que habitarán ese futuro y todo ello a través de metodologías de artísticas como pueden ser el colás hasta técnicas fotográficas como lo es la cianotipia que ya os explicaré un poco más adelante y también con metodología científica como lo es la taxonomía para acabar de escribir y darles forma a estas nuevas vidas entonces la idea es que a través del diseño especulativo el alumnado explorará futuros posibles o sea serán partícipes activos en la generación de esos futuros y desarrollarán las habilidades para reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones actuales por lo tanto les daremos herramientas para que resuelvan problemas un problema como muy acuciante que nos que nos afecta a todos y a todas por lo tanto la idea es proponer un cambio de enfoque sobre y como decirlo bueno un cambio de enfoque para que ellos sean partícipes y sean responsables de que la manera que tenemos de sobrevivirnos es de una manera conjunta y trabajando en equipo claro este es un proyecto que parte de la idea de que sea una creación artística transdisciplinar y que desde las diferentes ramas del currículum académico porque no hemos de olvidar que este proyecto en todas las ocasiones ha sido incluido dentro del currículum académico ya que nos hemos metido dentro de sus programas educativos que se ajuste pues eso no solamente al currículum académico artístico sino también igual en el de las ciencias como la biología o la química incluso la geología y trabajar de manera interdisciplinar desde la pedagogía la ciencia y el arte bueno estos objetivos específicos creo que se van a ir desarrollando a lo largo de la presentación así que creo que será mejor que los veamos poco a poco pero todo este proyecto es siempre llevado de la mano de tres científicas como son Lynn Margulis cuya idea es la que plantó la semilla un poco del germen de este proyecto con su teoría de la endosimbiosis en la que defiende que la cooperación y no solo la competencia como ya os he dicho antes es un factor clave en la evolución por otro lado tenemos a Donna Haraway que ella en el libro de seguir con el problema aborda esa idea de generar nuevos parentescos y alianzas con todo lo que no es humano para enfrentar a los cambios del cambio climático y la extinción me gustaría también decir que he intentado trabajar de una manera pues sin que cunda el pánico trabajando con el alumnado sin generar ecoansiedad que es algo que yo sufro cada poco entonces ya os iré explicando un poco las metodologías que he utilizado para poder evitar ese estado de pánico y luego también quería presentaros a Anna Atkins una mujer bióloga que es considerada la primera persona en generar un fotolibro de la historia ella trabajaba como botánica y entonces realizó con esa técnica la cianotipia este herbario en el que mostraba por contacto directo es un herbario de algas que claro es evidente que es precioso entonces es una manera en la que veamos que arte y ciencia siempre pueden ir de la mano para generar esa emocionalidad que hace que aprendamos más a continuación a continuación explicaré un poco la metodología que he utilizado para desarrollar el proyecto pero sobre todo es el trabajo en equipo y el aprendizaje por proyectos claro imaginaros que esto es un trabajo que de una envergadura bastante amplia en el sentido que ya no solamente tenemos a los responsables de las convocatorias sino que tenemos a los profesores o el claustro docente que se quiere involucrar y por supuesto al alumnado y es muy importante que en esas reuniones se planteen el cronograma y cómo vamos a ir implementando el proyecto dentro de las aulas una parte crucial fue la formación del profesorado porque claro al trabajar de manera conjunta era fundamental que ellos vieran de primera mano cómo hoy se iba desarrollando el proyecto y pudieran ver todas las fases para que pudiéramos pudiéramos trabajar no solamente del departamento de artes plásticas sino si los de biología también se apuntaban en la aventura pues que vieran cómo iba a ser el resultado y cuáles serían las diferentes fases y luego ya la una de las fases fundamentales obviamente es la implementación dentro de las aulas y en este contexto el objetivo es acercar a los estudiantes a la interacción entre ciencia y arte se tratan temas como la ecología y las relaciones multiespecie de una manera que trascienda el aprendizaje teórico para ello la idea era conectar con el alumnado para transmitirles la idea de que es un simbionte entonces estas son las presentaciones las diapositivas que utilizaban en el centro les utilizaba referentes que ellos conocían para a partir de ese referente abrir la puerta a un diálogo más profundo sobre esa idea de simbiontes entonces al usar este tipo de ejemplos que veían como la ciencia ficción se basaba en el conocimiento científico y apoyado por el arte para generar este tipo de cultura que ellos sí que conocían y consumían era una manera para poder motivarles en el buen desarrollo del proyecto pero también invitar a reflexionar sobre la simbiosis y que vieran que no nos es ajeno o sea que se puede ver como a gran escala esa relación entre especies pero a una escala más pequeña podemos darnos cuenta que esa simbiosis se produce incluso dentro de nuestro propio cuerpo y esta era un poco la idea a base de utilizar referencias como habéis visto de la ciencia ficción a referencias reales para ir despertándoles a ellos un poco que no hay límites que realmente en el fondo todo lo que se fueran a inventar podría ser posible en este caso lo que hacíamos en el aula era dividirnos por equipos y equipos de cuatro cada uno tenía un rol para que todo funcionara porque a veces he trabajado con un colegio entero eso quiere decir que desde preescolar hasta sexto en otro caso igual era todo tercero de la ESO y cuarto y entonces claro había que tener esa idea de trabajo en equipo y estructurarlo lo máximo posible para que no se nos fuera de madre entonces ahí fue cuando me di cuenta que igual el verdadero reto era aprender a dialogar los unos con los otros que yo creo que ha sido lo más complicado como ya os dije se tuvo especial cuidado con no generar un estado de alarma y ecuansiedad y entonces esto no lo he podido aplicar en todos los centros porque ya os digo que la adaptación ha sido bastante variada pero siempre nos estábamos remitiendo a un futuro muy remoto siempre quitábamos al ser humano del juego o sea solamente íbamos a jugar con todo tipo de vida no humana y entonces especulando sobre futuros muy muy lejanos era una manera también de relativizar nuestra propia existencia como veis en este caso fue en el proyecto de tercero y cuarto de la ESO que tuvimos la suerte de poder colaborar con el departamento de biología y entonces allí en clase de biología fue cuando empezaron cada aula tenía una época una era geológica e iban definiendo cuál iba a ser el contexto del planeta tierra en ese futuro y entonces empezamos un poco con las metodologías creativas yo les daba todo este tipo de imágenes y a través de ya fuera el cadáver exquisito la bisociación que son metodologías dentro del ámbito de las artes plásticas o el collage era una manera como muy directa de que sin tener ningún tipo de habilidad especial que tuvieran que aprender a dibujar o nada es una manera muy rápida de empezar a encontrarte cosas en estas primeras sesiones la idea era jugar pasárselo bien y estar un poco abierto a lo inesperado y entonces iban apareciendo cosas loquísimas a veces claro difícilmente catalogables pero ahí es cuando a través del método científico y dándoles una serie de preguntas que tenían que ir contestando cada vez se podía dar respuesta y dar contexto a estos nuevos simbiontes del futuro aquí tenéis un ejemplo de lo que sería la ficha técnica y el simbionte al que al que hace mención utilizábamos también pues el latín para ponerle los nombres un poco intentando ser riguros en la catalogación de los simbiontes y ya os digo que no en todos los centros se pudo llevar a cabo todo el proceso pero sí que nos interesaba que la parte más técnica por ejemplo esta de trabajo con ordenador para limpiar las imágenes para generar los fotogramas o los negativos fuera también parte de los conocimientos que se iban a adquirir entonces bueno ahí llegamos a la parte de la cianotipia esto es una técnica fotográfica que se inventó en 1840 es una emulsión a base de sales de hierro que son fotosensibles entonces claro la idea también era integrar conceptos técnicos de la fotografía y de la química para pues soluciones cantidades transformación de medidas para acabar de generar la emulsión fotosensible que íbamos a utilizar para imprimar los papeles que luego más tarde utilizaríamos como el soporte para generar las cianotipias luego una parte así como muy espectacular es el momento de la de la fotografía en sí es poner al sol estos simbiontes con nuestro papel emulsionado y bueno siempre hay cosas en el directo pues a veces hay nubes a veces no aquí te tienes que adaptar a todo y bueno la verdad es que fue es una experiencia muy chula que todo el mundo se sorprende porque parece casi magia de hecho ese punto en tempranas edades como en quinto de primaria o incluso los más pequeños que todavía tienen ese pensamiento mágico como totalmente integrado es muy chulo porque porque ahí es cuando ves que realmente se creen que esos simbiontes van a vivir tan definidos que claro es imposible que no existan y bueno estas son algunas de las imágenes del proceso y una de las claves que hemos llevado a cabo en todas las las cuatro propuestas es que acabe siempre con una exposición que dependiendo del centro ha podido ser dentro del centro educativo pero también en otros espacios que nos han ido cediendo de los diferentes ayuntamientos y nada la verdad es que es una parte que disfrutan mucho porque pueden compartir todo ese aprendizaje y esos resultados no solamente pues eso con el centro educativo sino también con sus familiares al final en tres ocasiones hemos conseguido acabar gracias a los fondos que teníamos con un animalario en el que se recoge todos los simbiontes y la finalidad es que devolvérselos y que cada uno tuvieran el suyo y se lo pudieran llevar a casa y nada esta es la presentación muchísimas gracias para finalizar es el turno de Arantxa Viñals Yuste con aspectos aspectos écticos de los agentes intermediarios de la innovación el caso de los centros tecnológicos bueno primero que nada agradecer a la organización la la cesión de este espacio y de este tiempo para presentar mi comunicación soy la última os pido ya un poco cansados quería agradecer a Laura la presentación de su comunicación me ha parecido maravillosa es poesía para los oídos lo mío es más ojalá ojalá hubiera más iniciativas como la tuya para abrir mentes y remover conciencias no estaría nada mal en este mundo en el que vivimos pero bueno lo mío es un poco más prosaico sí que es cierto que tampoco es menos importante vale y es el analizar cuáles son los aspectos éticos de los agentes intermediarios de innovación y fundamentalmente me he centrado en el caso de los centros tecnológicos de acuerdo esto es pues bueno ha venido como algo sobrevenido en la elaboración de la tesis doctoral que estoy desarrollando actualmente y lo cierto es que pues gracias al profesor Lozano y su formación transversal en ética en la investigación me permitió abrir los ojos e introducir esta temática tan interesante dentro de la tesis bien en el marco de esta comunicación hay cinco palabras clave que creo que son determinantes a la hora de abordar las cuestiones éticas en la investigación en los centros tecnológicos ¿no? intermedios de innovación porque obviamente los intermediarios de innovación son aquellos que traducen el conocimiento básico generado en la universidad y lo trasladan o lo transfieren a las empresas es decir esa investigación aplicada que permite a las empresas mejorar crecer en músculo ser más competitivas a nivel global en fin funcionar ¿no? en un entorno global en el que nos encontramos centro tecnológico porque obviamente es el caso que vamos a analizar desde este punto de vista en la comunicación de hoy centros tecnológicos que son normalmente fundaciones o asociaciones privadas sin ánimo de lucro en cuyos órganos de gobierno fundamentalmente hay empresas que junto con la dirección general de los centros son quienes establecen las líneas estratégicas a seguir por lo tanto esos centros tecnológicos trabajan de forma muy intensiva con las empresas pero también lo hacen con un conjunto de agentes del ecosistema de innovación ética porque obviamente forma parte del título también de la comunicación la conducta ética es importante a todos los niveles nace de lo personal para llevarse al entorno en el que se desarrolla como se ha dicho anteriormente y creo que es interesante abordarlo en la figura de centro tecnológico por cuanto que nosotros lo que hacemos los centros tecnológicos lo que hacen es bueno favorecer desarrollos tecnológicos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos si eso no se aborda desde el inicio a través de una conducta ética pues obviamente los resultados nunca podrán ser positivos investigación por razones obvias y redes colaborativas porque sí que es cierto que los centros tecnológicos per se trabajan en innovación abierta trabajan siempre en entornos colaborativos manejando sistemas redes colaborativas tanto a nivel regional o inter intercentros como con agentes externos a todos los niveles y creo que es importante también reflejar la importancia de las redes en esto que llamamos ética bien el objetivo fundamental del análisis era ver cuáles eran los aspectos éticos que se manejan en los centros tecnológicos fundamentalmente en el marco de los agentes intermediarios de innovación pero fundamentalmente en los centros tecnológicos y que hacen dentro de sus ecosistemas de innovación donde operan ¿de acuerdo? bien si atendemos al marco conceptual pues bueno hay determinadas cuestiones que obviamente son importantes a tener en cuenta en el marco del análisis de esa conducta ética pues los sistemas regionales y nacionales donde operan los centros tecnológicos o los agentes intermediarios porque en esos sistemas se consideran esenciales para el desarrollo social político y económico de un territorio la propia figura de centro tecnológico como agente como herramienta al servicio de las empresas pero también del ciudadano en un entorno de redes colaborativas la participación en esas redes colaborativas donde se generan cada vez innovaciones más complejas que lo que hacen es fortalecer los sistemas de I más D más I del conjunto de los territorios del mundo y que además es una innovación compleja abierta y con consecuencias divulgativas de ese conocimiento lo que repercute al final en un entorno global la cogeneración de conocimiento en esas redes colaborativas donde los agentes intermediarios de innovación cuentan con un papel esencial de apoyo a las administraciones públicas para el desarrollo de políticas industriales de innovación de I más D etcétera etcétera inclusive también de otro tipo de políticas como las medioambientales o de formación o incluso por qué no también todo el ámbito del bienestar emocional y social de los ciudadanos y además porque además la colaboración de la cogeneración de conocimiento hace que se cree un argumentario único consensuado dialogado basado en el rigor científico siendo honestos y transparentes que es un poco el objetivo final de esa conducta ética y por último comentar también el concepto de innovación abierta acuñado por Chesbro en 2003 y que hace referencia al enriquecimiento a través del intercambio de conocimiento en redes colaborativas esto que implica pues bueno implica principalmente que los centros que todos los agentes de un sistema de innovación para que funcione realmente un desarrollo tecnológico debe de haber aparte de esa intradisciplinariedad de la que se ha hablado antes en la charla de Elsa y del profesor Lozano también es cierto que pues bueno digamos que hay que tener en cuenta dos cosas que la innovación abierta tiene que ser abierta cuando tiene que ser abierta y hay veces que se tiene que cerrar en función de las personas o de las entidades que participan en ese desarrollo ¿y qué nos preguntamos? bueno pues nos preguntamos muchas cosas pero principalmente y en este análisis lo que nos hemos venido a preguntar es ¿qué usan los agentes intermediarios de innovación para garantizar que esas conductas éticas se producen? y además ¿de qué forma pueden garantizar la beneficencia de sus actividades? pensemos que al final los desarrollos tecnológicos como se ha dicho bastantes veces a lo largo de la mañana pues bueno plantean unas unas cuestiones que hay que abordar desde el inicio y que además no hay que ver solamente desde el punto de vista de la persona que hace ese desarrollo tecnológico sino de su proyección a futuro o del entorno en el que va al que va a ser afectado y en eso los centros tecnológicos pues lo cierto es que impactan de una forma muy directa tanto en los sectores productivos de la región donde operan como también en los ciudadanos que absorben esa tecnología o esa innovación bien para hacer todo este análisis pues bueno obviamente hemos revisado la literatura existente que es muy prolífica en ética investigación y bueno y todo lo relacionado con innovación abierta y ética y todas estas cuestiones y luego hemos revisado algunas herramientas para verificar el comportamiento ético de los centros tecnológicos estas herramientas las hemos extraído fundamentalmente pues bueno a través de consultas desarrolladas con la Federación Nacional de Centros Tecnológicos y también con Redit con la Red de Centros Tecnológicos Regional la de aquí de la Comunidad Valenciana bien en cuanto a la ética en las redes colaborativas hay tres cuestiones que creo que que creemos que son importantes destacar una primera es la confianza y el respeto mutuo que deben de mantenerse en todo momento en las redes colaborativas estamos hablando de agentes muy diferentes compuestos redes colaborativas o plataformas tecnológicas nacionales o internacionales europeas donde conviven empresas universidades organismos públicos de investigación centros tecnológicos administraciones públicas si no hay una confianza y un respeto mutuo hacia el conocimiento que yo genero frente al que generas tú y de ahí se puede establecer como una especie de simbiosis para enriquecer ese conocimiento y trasladarlo en un resultado que pueda ser bueno una solución tecnológica a una necesidad empresarial o a una necesidad de una administración pública pues mal vamos si no existe esa confianza una segunda cuestión a destacar es uno de los principios rectores de la innovación abierta que se tiene muy en cuenta en el marco de la comisión europea y es el as open as possible as close as necessary eso significa que bueno una innovación abierta se puede dar obviamente en redes colaborativas pero también es necesario preservar el grado de confidencialidad necesario para que tanto la empresa como en un momento determinado cualquier otra entidad que absorbe esa tecnología o ese desarrollo tecnológico pues bueno pueda garantizar que los resultados van a ser positivos a futuro y en el caso de la empresa pues para garantizar su competitividad en este mercado global y luego pues bueno una tercera cuestión son pues bueno que deben de contener las acciones en las redes colaborativas pues fundamentalmente tienen que contemplar una perspectiva de ética e integridad y ahí pues bueno aparece un poco este gráfico lo que viene a mostrar es que con integridad de apertura y transparencia se puede convivir en ese entorno en el que participan tanto los centros tecnológicos como agentes intermediarios de innovación las redes colaborativas donde se embeben los centros tecnológicos pero también participan muchísimos otros tipologías de entidades la sociedad y el concepto de innovación abierta bien como he comentado el análisis de estas herramientas se ha llevado a cabo a partir de pues bueno fundamentalmente entrevistas con FEDID con la Federación Nacional de Centros Tecnológicos y el análisis de esas herramientas en el marco de REDID de la red de institutos tecnológicos de la comunidad valenciana tener en cuenta una cosa digamos que los centros tecnológicos históricamente se han preocupado más de ver un impacto tecnológico económico en territorio y en resultados empresariales pero sí que es cierto que hay una tendencia cambiante en los últimos años donde sí que se analizan más aspectos tales como el impacto social y medioambiental del trabajo de los centros o también se monitorizan indicadores de RRI de la Comisión Europea en el conjunto de sus acciones además pues bueno se ha hecho un proceso de análisis muy sesudo dentro de la red de centros de la comunidad valenciana para poder pues bueno es un proyecto que se llama modelo de gobernanza para poder establecer los parámetros dentro de los cuales tienen que generarse las conductas éticas pues un código ético un código de buen gobierno obviamente el compliance que todo el mundo lo tiene que cumplir la responsabilidad social corporativa pero más allá creo que también las herramientas en las que os he comentado las de la monitorización de los RRI y la monetización del impacto social y ambiental a través de la metodología social return of investment creo que son dos herramientas muy válidas para también focalizar para que los centros tecnológicos sean capaces de ver qué estoy haciendo bien qué estoy haciendo mal cómo puedo mejorar y eso también hace que los mismos trabajadores de los centros que el 100% del valor que tienen los centros es el capital humano puedan comprender desde la base cómo se debe de actuar ante una situación bueno aquí hemos detectado a través de este análisis que hay como cuatro pilares que pueden ser digamos los que sustentan ese comportamiento ético en los centros tecnológicos el primero es la complementariedad el segundo la neutralidad tecnológica el tercero la transparencia y el cuarto la independencia complementariedad ¿por qué? pues bueno porque como ya os he dicho con anterioridad existe un compromiso por parte de los centros tecnológicos para sus empresas pero también para el conjunto de la sociedad para los centros es importante según el análisis realizado no solamente resolver un problema concreto de una empresa sino saber que ese problema concreto que se ha solventado va a generar un beneficio último para la sociedad además pues bueno se trabaja con rigor científico por supuestísimo estableciendo pues bueno los parámetros necesarios para garantizarlo y el know-how siempre es compartido al final los centros tecnológicos hacen sus desarrollos tecnológicos en función de las necesidades de la empresa de la cooperación con las universidades o con las administraciones públicas con asociaciones de ciudadanos en fin con el conjunto de agentes que conforman la cuádruple hélice que el rector decía esta mañana y que realmente es lo que aporta valor con la pata del ciudadano ahí dentro también ofreciendo opiniones y garantizando la solvencia o no solvencia de las soluciones algunos de los centros tecnológicos de redit por ejemplo sí que están trabajando desde hace años poniendo en el centro de sus proyectos al ciudadano si el desarrollo tecnológico que se va a realizar no genera un beneficio concreto y además eso genera una conducta responsable y honesta y transparente por parte de los que integran ese proyecto ese proyecto no se lleva a cabo neutralidad tecnológica porque al final de lo que se trata es dar soluciones tecnológicas sin ser de parte es decir yo te voy a solventar lo que tú me estás diciendo sin yo poner pues bueno mi opinión al respecto es un poco construir desde la base de la necesidad para poder lograr un objetivo común y eso tiene que hacerse desde el punto de vista de la honestidad y del rigor científico transparencia desde el punto de vista en el que los centros tecnológicos como fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro cuentan en sus órganos de gobierno no empresas luego sí que rinden cuentas de sus actividades y las rinden de una forma pormenorizada y periódica a esas empresas para que las empresas vean que lo que están haciendo no vulnera ningún tipo de cuestión más allá de lo estrictamente razonable aparte pues bueno rigor en la gestión de la información por supuesto hay que tener en cuenta que estos centros tecnológicos normalmente actúan desde dos puntos de vista desde las actividades económicas en cuyo caso sí que trabajan con empresas y por lo tanto tienen que guardar cierta confidencialidad con los resultados obtenidos pero también por otra parte toda la parte de desarrollo tecnológico o de capacitación de conocimiento básico tiene que ser divulgado porque los fondos de los que provienen son públicos por lo tanto fondos públicos como bien decía Elsa anteriormente divulgación pública y en última instancia la independencia bueno los centros tecnológicos analizados colaboran en ecosistemas de innovación de todo tipo a nivel regional nacional europeo internacional forman parte de plataformas tecnológicas colaboran en consorcios de proyectos europeos y lo tratan todo pues bueno con el rigor que lo deben de tratar atendiendo a los esquemas de cooperación marcados en todo momento por esos grupos dan respuesta a las necesidades empresariales pero no solo empresariales como os he comentado también desarrollan muchos trabajos relacionados con las universidades y otro tipo de entidades de los ecosistemas de innovación que realmente pues bueno sí que absorben esa solución esa solución o esa respuesta ante una pregunta o una necesidad planteada y luego y esto es bastante importante porque no será en todos los en todos los los agentes intermediarios de innovación no están sujetos a tendencias políticas ni están sujetos a ciclos políticos por lo tanto es importante también mantener esa independencia quería hacer referencia queríamos hacer referencia también al informe Cadbury de 1992 donde se hace referencia claramente al enfoque integrado de buen gobierno para que haya un buen gobierno y si esto lo trasladamos a la figura de centro tecnológico que debería de haber bueno pues debería de haber pues bueno que los consejos rectores de los centros estén al cabo de la calle de lo que se hace en esos centros que hay un cumplimiento normativo obvio que haya ética integridad no solamente en el desarrollo del proyecto sino en el día a día del propio centro tecnológico lo que conlleva también una educación y una formación continua y constante de todos los trabajadores que comparten infraestructuras y equipamientos en esos centros tecnológicos para proceder a esos desarrollos relación con los grupos de interés también tienen que guardar el respeto mutuo y la confianza si se rompe la confianza difícilmente se podrá lograr solventar una solución se podrá dar solución a un problema real planteado y en última instancia pues la sostenibilidad hemos estado hablando una de mis compañeras hablaba también de la sostenibilidad alimentaria bueno pues en este sentido creo que es interesante también que se sepa que los centros tecnológicos trabajan en ese ámbito de forma muy intensiva por lo tanto las conclusiones de este análisis que hemos realizado yo lo hemos dejado en tres apartados aunque luego voy a plantear también una cuestión aparte la primera conclusión sería que la ética en la investigación conlleva un compromiso un respeto normativo y una responsabilidad la segunda es que el rigor científico la honestidad y la confidencialidad deben de darse sí o sí en proyectos de I más D y en las redes colaborativas donde se trabaja vuelvo otra vez a incidir sobre el principio as open as possible las clostas necessary y en tercer lugar el uso de herramientas garantistas de buen gobierno sí que lo que mantienen es que se pueda sostener en el tiempo y se sea flexible se genere un clima de confianza y desde luego se puede llegar a un consenso a través del diálogo y bueno estas son las conclusiones creo que queda mucho por hacer todavía en el ámbito de la ética en la figura de los agentes intermediarios de innovación en un momento en el que ahora mismo nos encontramos en el que ha habido una dilución de la verticalidad de los centros tecnológicos que asumen tecnologías para un sector tradicional o un sector emergente concreto hacia una transversalidad hacia una aplicación multisectorial de una misma tecnología que es replicable en otros sectores este tema es un tema muy interesante que bueno vamos a intentar seguir profundizando en él y vamos a seguir intentando analizar para ver qué se está sucediendo en el marco de los centros tecnológicos con respecto a esta cuestión que creo que creemos que es interesante abordar y bueno espero poder contarla en otra comunicación a través de otra jornada como esta muchas gracias aplausos Gracias.